Súbeme el maldito vi Cuba viene a desahogarse ahora Con unos Lentes nuevos Gracias Yo Para que me vean los ojos bien Vengo a decirte lo que nadie ha dicho Porque no hay valor Parándome alante de este micrófono A saque el sudor Amaríate y ponete al cola Córtame y sentí el dolor Hacer la cara el movimiento Y no encóndeme del sol Voy a salir y voy a decir Los reales cerca de ti Y no te encondas Que la verdad siempre te va a perseguir Esto es pa' ti Desgracia Hija de la sinquintiña Cuando están hablando de ti A mí lo que me deja quiña Tú haces que cualquier ser humano Se convierta en juda Que los ricos a los pobres No le brinden ni una ayuda Haces que un ejército se separe Sin ningún motivo Estás adentro de mí Aunque yo te lo prohíbo Tú eres el objeto más imbécil Y estúpido que evito Y antes de ser rapero Pensaba que tú eras un mito Inútil Disminuyes lo que ahora vale un hombre Y si pudiera borrar A las cuatro letras de tu nombre Pa' borrarte de mi pensamiento Y poder de olvidar Y que tu existencia se salga De mi mentalidad Quiero olvidarme de ti Que en mi mano la canción escriba Pero tu maldita fuerza negativa Le esquiva Por tu culpa yo he perdido Muchos mejores amigos Y por eso ahora mismo Yo mismo me obligo A olvidarme de todos Aunque mi corazón se quema Por eso Te dedico a esta canción Maldita Dema No fui yo más niña Que te traicionó Fue esa desgracia Que a mí me obligó Wow No fui yo más niña Que te traicionó Fue esa desgracia Dice Maldita dama, maldita dama, maldita dama, maldita dama Maldita dama, maldita dama, maldita dama, maldita dama I hate you fucking dama Oh no, 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 no I don't wanna see you again You fucking dama I hate you, I hate you, I hate you I don't wanna see you again